Estás como ya no madura, acabas de contar Estás como ya no madura, acabas de contar Quien tomará su cintura, para que sigo bailar Quien tomará su cintura, para que sigo bailar Ya no hagas, ya no hagas, ya no hagas Ya no hagas, ya no hagas, ya no hagas Y este es el ritmo candela, que baila el mar Y este es el ritmo candela, que baila el mar Y este es el ritmo candela, que baila el mar Estás como ya no madura, acabas de contar Estás como ya no madura, acabas de contar Quien tomará su cintura, para que sigo bailar Quien tomará su cintura, para que sigo bailar Ya no hagas, ya no hagas, ya no hagas Ya lleno la sol, ya lleno el mundo Sal, 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 sal ¡Qué ritmo ciudad San Diego! ¡Uh! 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 Sal, sal, sal. ¡Aguien! ¡Esso! Y seguimos con más Dancita Baqueros ¡Uh! ¡Qué chavalhete! ¡Epa! De la marimba de chavalos de la tirza Es que tal quince se la llaman a los demás Sus diez años no cumplidos por la guía Es hombre serio como pocos en su edad ¡Pero qué rico! Es hombre que se empeña en la revista Mientras se baja como todo en Valladá Mañana y tarde vendé bolis en los buses Para que puedas esas manos estudiando ¡Viva Quinto Quinto Barrilete! ¡Que vivo a ti de mi ciudad! ¡Viva! ¡Que viva a todos los chavalos de mi tierra! ¡Que vivo vivo de pobreza y dignidad! ¡Que viva Quinto Quinto Barrilete! ¡Su nombre no se olvidará! ¡Porque las caetas, las partes y barriadas! ¡El pueblo no repetirá! Guatín Carmelo viene ser solo un entrete Te recusieron en la vida bautismal ¡Pero su nombre de combate es Quinto Barrilete! ¡De que el pelo fue su personalidad! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!